buenos días chicos de domingo aquí estoy limpiando que ya limpia el bate y todas las cosas y me queda que limpiar suelo todo limpito limpito lejía a la amarilla esa y no qué hoy voy a llevar a los niños si dios quiere no pasa nada a la piscina al polideportivo a que se bañen en el poli y yo nunca sé polideportivo pero lo voy a llevar la primera vez que voy si puedo os grabaré vale para que lo veáis pero quiero dejar el cuarto baño limpito y recogía la casa porque cuando llegue uno de la piscina ya no tiene uno gana de la cena lo que quiere uno es descansar entonces voy a recoger un poquito y voy a pasar la fregona voy a pasar la fregona voy a recoger y me voy a hacer un picadillito de pimiento tomate cebolla y y el aceite de oliva y si tengo tu bolacha de atún y eso dice que tengo ganas yo de picadillito de vino de eso y ya está y eso voy a ser un picadillito de verduras bueno muchos besitos y que tengáis un buen domingo bueno chicos aquí estamos en la piscina de morón esta es la más chica esta es la piscina más chica allí hay otra para niños redonda que calor chicos y hace súper calor allí hay otra de niños no sé si la está viviendo porque no veo una con el sol y allí está la olímpica os lo voy a hacer acá yo que estoy en la otra punta no sé si la veréis allí está la olímpica del todo vale pero yo prefiero venirme a esta que se está más tranquilito y hay personas así más mayores que no que no se entordean los niños ya de más edad tú sabes saltando y aquí está uno más tranquilo mira por allí y por aquella zona están los servicios y los dos o tres bares que hay venga besito buenas tardes chicos mira aquí estoy haciendo un guisito de patatas con costilla y ahora le voy a echar el tomillito y acauciles ahí lo veis ahí lleva su chuchu reo, 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 reo como ya sabéis y hoy llevamos un poquito vino porque lleva dos tomates no le echo más porque si no se pone fuerte vale y ahí tengo el cachorro del agua caliente preparado enseño a los celes voy a ir por el tomillo y os los enseño chicos y por los arcauciles congelados porque no estamos en tiempo veis chicos los arcauciles congelados buenísimos ya los he probado y súper tiernos esto lo compro en Hacendado en Mercadona vale y ya es una cosa que la voy a comprar siempre y una vez en semana y hace yo el guiso de patata bien con carne o si no con arcauciles con lo que tenga uno a mano vale voy a ir por el tomillo bueno chicos pues mirad la hojita de laurel que no falte y el tomillo del campo bien lavadito es así esto se lo echo ahora cuando le eche el agua venga pues voy a voy a echar ya los arcauciles y voy a rehogar 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 y ahora lo enseño mira chicos pues aquí está ya esto con su aguita caliente dejamos que haga chuchu en la pez con hay gente que no le pone la pesa hay otras que sí le ponen la pesa mi amiga Ana me dice que no se le pone la pesa pero chicos son las 4 de la tarde mira tengo a los niños mayados se han levantado muy tarde y están esperando así que si le pongo la pesa pues en vez de si no le ponen la pesa son unos 25 minutos vale y si le ponen la pesa en medio de 6 minutos pues no tienen que tardar tanto como lo importante es el reojo se lo hemos hecho a mano tranquilito pues esto va a salir del humo así que ahora os lo enseñaré terminado vale venga un besito y aquí estoy haciendo un picadillito de tomate bueno chicos aquí tengo el picadillito que estoy haciendo aquí he hecho uno de tomatito vale tomatito y atún lo siento tenía una lata de atún y la he tenido que dividir para los dos los pobres somos pobres y nos tenemos que conformar con los que hacen en pimiento ajito picadito atún orégano la sal y ahora vamos a echarle el aceite de oliva vale vigen extra el que no tenga aceite de oliva puede girasol pero lo suyo es aceite de oliva de la tierra en Andalucía y aquí tenemos pimiento, tomate cebolla pimiento, tomate y cebolla vale y atún y bastante de aceite de oliva y orégano y su sal ahora le vamos a echarle su vinagre yo le he hecho vinagre de manzana cada uno que le eche el que le guste le vamos a echar el vinagrito y mira como que no claro de que si sandía buena de postre tengo esta media para guardarla y esta media la tengo en el cogelador con la que vamos a gastar esta la voy a plastificar y la voy a meter en el frigo esperar si voy a coger el vinagre eso esto también lleva pimientita negra vale vamos a echarle vinagre yo lo he hecho de manzana ay este de vino blanco o me he equivocado chicos yo uso el de manzana pero bueno ya que está abierto y queda poco esto me lo habrá dado a mi madre que es el que gasta este claro por eso el tamaño tan fuerte yo que como tengo el estómago malo suelo usar de manzana que no me hace daño eh y ahora porque quiero le echa le echa su nieve o hace como yo se va a la coa cervix o a agua fría del frigo o de botella de la yu de donde lo tengáis del ayuntamiento de donde lo tengáis y le saís su agua fresquita no mucha eh y ahora antes que nada se prueba de sabor a ver si está bien yo a este no le voy a echar más vinagre porque a mi marido no le gusta con tanto vinagre eh le echa orégano chicos eh y su pimientita negra a mi marido le falta no, si se le echa la pimienta negra se ve ahí las mismitas eh y esto lo voy a probar pero la verdad que no tengo muchas ganas de probar hoy me duele mucho el estómago si vamos a echarle antes un poquito de agua vale esperarse que voy para la agua fría pues chicos el vinagre este no me sienta muy bien el vinagre de vino el que tenga problemas de estómago de manzana vale buenísimo ahora le pongo su rapaderita y lo pongo en la mesa y cada uno se sirve en su plato vale o se coge con tenedor ven ahí está esperando que la olla haga ya el chuchú 10 o 12 minutos con la olla con la pesa que no le ponéis pesa 25 minutos vale ya sé que a mi amiga Ana no le gusta que os ha cojado ya preparado un guiso de papa pero como tengo prisa pues se la ha puesto Ana lo siento y que te vaya bien que sé que mañana ya empiezan tus vacaciones ni que te lo mereces a vuestra salud cariño mío chicos 15 minutitos ahí está le vamos a sacar el tomillito con cuidado no quemarnos ni salpicar nada si eh mira os la voy a enseñar y ahora os lo enseño los platos veis venga vamos acá bueno chicos pues aquí tenéis eh mi pedazo de guiso buenísimo y mira que buena pinta y a vuestra salud cariño mío vale se lo dedico a toda la gente que me quiere ya va ya va que lo vas a probar para que lo vea todo el mundo venga feliz tarde de lunes bueno chicos pues ahí va a probar mi niño eso que está ardiendo que lo acabo de sacar ahí va el picadillito esto es otro despacito que quema y siempre te has quejado de antonio y ahora que te lo has quitado de encima te siento te gusta o tiene digo lo que tiene te gusta salio ah vale pues venga pruébalo y me lo dice si te gusta te voy a decir lo que tiene bueno chicos que le gusta que quiso papá a tener que auxilio pero no lo podía decir hasta que se lo comiera porque si no vaya que nos quieran la comida por tener verduras mira chicos lo que me hemos comprado hoy en el Mercadona una fruta del dragón o pitaya fruta del dragón o pitaya dice mi niño que se llama la hay en amarilla también no me termino de hablar con eh la hay en amarilla que es color por dentro como blanco puede salir blanca y mijitas negras o puede salir rosa y ahora venga coge una para ti otra para tu hermana vale super cara chico esto ha costado 3 euros una sola uy el culo uy el culo el kilo depende del tiempo te puede costar de 7 euros para arriba venga la va a probar y nos dinos exactamente lo que sabe si sabe como los kiwis o a ver como tuve que cogele el sabor como cuando los hizo de mamá casi guay los kiwis te lo he dicho yo prueba pero no 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 yo no me cabe tanto yo quiero nomás una mijita chica dame le doy un bocadito y el otro poco pa chico voy a probar vale mancha rosa ya ya ves casi igual que un kiwi pero con las mejitas de estas que se hacen el que se nota chico quizás quizás el kiwi esté más dulce que esto y el kiwi no está dulce para comprar esto es muy bonito y todo muy guay pero para comprar esto más vale comprar kiwi que vale menos y dice mi niño que las que hay en amarilla por fuera son amarillas dice que son más dulces guarda esa para tu hermana ponle el papel fin bueno chicos ya era para enseñaros eso vale te gusta se lesiona un poquito de azúcar por encima lleva la papá que la pruebe bueno chicos hoy lo dejo para que lo veáis el kiwi está más bueno que esto y vale esto es más caro tres veces más caro besito bueno chicos aquí estoy que voy a pelar papita con una tortilla de papa y cebolla que tengo ahí por la cebolla y tengo aquí la manualidad de preparar que mi hijo quiere hacer el gatito que falta este gatito que es el que falta lo quiere hacer se lo voy a dejar ahí preparado ahora para él esto ya lo dije ayer que lo tengo preparado para pintado las cosas que haga vale y aquí tengo puesta la para hacer las rosas pero antes quiero pelar las papas vale ay chicos yo te explico las pardas mal la más pego en la espalda esperarse que doble las calzones aunque sea con una mano las calzonitas de dormir ahí que os iba a enseñar ah los inciensos que mola cabeza tengo chicos mira aquí tengo preparados los inciensos de esta noche que voy a encender este que he comprado nuevo de la naturaleza para relajarse uno este de los horóscopos este lo compro ya más veces este es nuevo se lo han traído nuevo y este me lo compró mi amiga Laura en la obra de la familia me lo mandó vale y lo voy a poner también voy a poner uno en cada lado para que en todos los lados fuera diferente aquí tengo una vela de la fruta del bosque de las que venía en Mercadona del Mercadona también de esa de ay de esa que no me acuerdo ahora mismo el nombre Tahití no Tahití en las otras o Tahití no sé y esta es de Jarmine que huele muy bien y voy a ponerla en los botecitos esto donde sabéis en la calle y ahí tengo mi vela mi vela del amor del amor y la armonía de la casa de toda la familia y la tengo ahí mira eso es lo que estoy viendo ahora Reforma Express se llama Decora tu casa blog y me encanta me super encanta todo lo que os guste la reforma aprender a arreglar muebles o una pared o una pared que tenga humedad y os salga hongo cosas así o para poner printo por ejemplo los printo el que no tenga printo en su casa no hace falta que compre printo de de piedra hay unos printo que han salido nuevos que son de vc de plástico de vc y se pega totalmente con silicona y y los hay de todos los colores no pueden poner al juego del color de la pared y están súper bien si no veo el programa pues no me entero aquí he comprado esto para la junta de la cocina coloreante de junta dice que esto se le da a las rayitas se le da a ver aquí a las rayitas dice que tú coges le das las rayitas así con esto y lo deja 10 o 12 minutos y luego lo frota lo de fuera lo que te haya salido dice que queda bien no lo sé aquí está lo probaré con ustedes a ver si es verdad esto es mentira porque esto vale más claro que la más pone duradero ya lo veremos porque los bolígrafos como dice mi padre hacen milagros y esto lo frotado lo frega lo re que te frega y eso no sale con nada así en cabeza así sale vale venga a ver cómo queda eso pero ahora no lo voy a hacer porque me tengo que poner a pelar las papas y me voy a poner a fregar ¿veis? tengo aquí el fregadito ya le he echado alejía a todo porque yo me tengo hecha alejía y agua hirviéndole hecho ya las cosas ¿eh? esto no me puede faltar para los culos de las ollas el vinclore mi mixto de faírio del mercadona ese es del mercadona que lo he hecho yo ahí chicos ¿eh? esto es estropado buenísimo esto no puede faltar para los culos de las ollas ¿eh? bueno que me enrollo voy a fregar pelar las papas y ya veremos lo que viene detrás ven aquí tengo que me compró mi marido una olla nueva ¿eh? para hacer la masa de la porcelana ¿veis? y quiero a ver si puede ser que sea hoy el día que la haga ¿eh? tengo aquí las cosas preparadas un siglo todo el día lo muevo lo limpio pero no los hago así que ahí me están esperando la la faena y esto lo que le doy yo a mis gatitos ya os lo enseñé lo han sacado rosa y este los dos se lo comen igual están muy buenos los dos digo que están muy buenos porque vamos desde la otra punta del barrio los llamo ahí y vienen y no vean corren como reactores no hace falta ni decir nombre bueno quedamos en eso voy a fregar hago las papas y voy a ir a tirar la basurilla con las cáscaras de las papas no sé si tirarlas o hervirlas y cuando se enfrien echárselas a las flores ya veré lo que hago venga cariño besito os quiero mucho y que me ayudéis a suscribiros y a compartir el que lo haga de corazón el que no quiera hacerlo de corazón que no ha ganado vale como si no me quiere ver no me importa en mi canal quiero yo gente buena besito bueno chicos ahí tengo ya esto puesto ahora rezo mis cositas si no rezáis las oraciones pertinentes esto es para nada y tenéis que hacerlo con mucha fe vale ya lo sabéis y esto voy a poner uno en cada cuarto incienso bueno en nombre de Dios te quemo como las olas del mar vienen y van el mar de mi casa te llevará como las olas del mar van y vienen mi casa y ahora te viene así sea así sea así será y ahora besamos en privado el Padre nuestro el Ave María el Dios te salve el Gloria todo lo que uno quiera vale y pedí con mucha fe lo que os haga falta salud estabilidad económica amor por las personas que queréis por gente que le hace falta vale bueno un besito yo lo tengo aquí todo fregado y me voy a poner a pelar papas voy a tirar la basura y nada os quiero que mañana tengáis un buen martes bueno chicos pues aquí estoy haciendo la tortillita nunca pego las papas siempre hoy me he acordado de mi abuela Katín para descanse que las pelaba así así en que por ella hoy me he acordado de ella siempre me acuerdo de alguien chico y por ella la voy a hacer así me he acordado de cuando ella las hacía y aquí tengo va a ser dos tortillitas bien grandes y gordas una para el trabajo de mi mario el otro día la hice la hice la hoy perejil y hoy de cebollita y patata vale mira venga y esto calentando en el número uno para que se le caliente el culo de la olla ya sabéis y no se queme la tortilla vale venga venga pues lo vamos a tapar para que se haga antes porque si no me va a coger todo como siempre me va a coger todo chico eh ahí vale vale vamos vaya esperarse un momento vean arreglado vean venga pues seguimos venga vamos a seguir con las cositas bueno chicos aquí tengo ya siete huevos batidos vean ahí vean la patata ya están casi hechas vean vean ya están casi hechas todavía deja tres minutitos más o cuatro y ya está vean lo que se quede pochadita tiernita y la sartén pues sirve igual vean para el uno vean venga por allá lo he hecho dejo que coba el saborcito la hago y yo le enseño vale venga chicos pues esta tortilla va a dedicar además de mi abuela que a ti que es para descanse a mi Sara y a su madre a Cristina vale que le gustan mucho mis tortillas y ve mi canal y le encanta un beso a toda la gente mayores a todas las personas mayores que se entretenen viéndome y que me dan apoyo y uno quita el canal y sigue con él en fin o para todas esas personas esta tortillita venga aquí tengo para hacer otra vean hay 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 poca tortillita para para este y ahora hoy nada más aquí mi marido mi niño y yo y yo no como tortillas no por nada sino porque no me apetece y no me cae muy bien antes era me comía las tortillas a través o jamón con mayonesa con todo y ahora bueno ahora me ha cambiado el estómago y ahora no quiero tortillas ni panas y mira que me salen buenas chicos buenas no lo siguiente no puedo ponerme a lagarme sino que me salen buenas pero que va prefiero una sopita ustedes sabéis ya la saboreo yo ahora mis sopitas calentitas sentad mis escaleritas mis sopitas y luego mi yugusito de caña y si me apetece un helado a las dos horas me lo como y si no bueno yo compro los yogures de caña esto lo compro en el líder a mi líder no me da nada pero el líder trae más cantidad de yogures que el mercadona vale y no he podido hacer manualidades chicos esta olía con la comida como ya sabéis mira lo que ha comprado mi marido estos valen súper caros chicos pero me supongo que será bueno veis mira que largo para ponerlo aquí para ponerlo para ponerlo hola para ponerlo ahí desde ahí donde esta manche hasta la maceta llega mira mis velas si hubiera si supiera el olor tan bueno que hay aquí ahora mismo entre fruta del bosque jarmine y el olor del mercadona yo me siento aquí por la noche con mi sopita y hay mi sopita al ratito mi yogur este fresquito que entra mira fresquito a ver si veis moviéndose mira mi donde esta ahí mira la arma como se ha subido ahí mira amá ese sitio de neco compa descanse y debilito yo ahí los tengo manchi ese chutín no se si se ve bien ahí está que no se ve mucho chicos veis que hemos airecillo mira un fresquito apetecible mira hoy hay luna llena hoy a pedir cosas llenas que os llenen el corazón vale todo que os llenen el corazón con una vela blanca lo escribí con un cerillo vale y toqueteáis la vela con las manos y dejáis vuestro vuestra personalidad la vela y pedís de corazón y ponéis un vasito de agua y pedís que es para una persona tenéis que poner el nombre completo vale para que los otros espíritus no les roben la luz eh bueno chicos pues nada que veo que me enrollo pero bueno a ustedes les gusta que yo me enrolle ¿no? donde están los gatitos les tengo aquí la camita no la veis chicos me voy a esperar se me encende mira les tengo aquí la camita pero mira donde están mira ahí los tengo eh mira mis niños que bien están eh mira mira aquí eh ya la voy a tapar ya esta gente los voy a tapar ya que ya joda y nada menos más chicos que no echa la tortilla o si no se me quema que me enrollo me enrollo y no me acordaba que había dejado la salte en puesta menos mal que la he puesto con poco fuego a ustedes nos pasa que se lia con una cosa con otra con otra y se olvidan las cosas o así estoy yo chicos menos mal que la he dejado a poco fuego si no lo que me faltaba ya bueno voy a echar las papitas las hago las tortillas y os las enseño ¿vale? venga chicos ahí va en proceso la tortillita ¿eh? ahí visto como le quemamos el culito al número uno un montón de rato ahí está mira como no se quema ¿veis? por eso tenéis que hacerle ¿vale? mira ojalá seguimos chicos seguimos que esto va a estar ya que esto va a estar ya la queremos por chaita no la queremos frita chicharra la queremos por chaita ahí yo no pela nunca la foto así nada con mi abuela Katy que me la hacía pelarla así y hoy tengo yo monos de mi abuela la echo mucho de menos porque mi abuela Katy mi abuela la serie eran era mi madre las dos eran mis madres las dos ¿vale? pues nosotros no teníamos casa y vivíamos por la noche dormíamos antes mi abuela era Feli y por la mañana pues para nosotros todos los días estorbando pues nos íbamos antes mi abuela rápido y los domingos pues para que descansaran esas dos viaturas pues nos íbamos a un camino justo a un padecante así que toda la vida chicos en la vida no venimos aquí a divertirnos venimos a pasar a la vida y a sufrir porque el señor vino no vino a de fiesta sí vale dos o tres días de fiesta pero los demás son penas aquí venimos a pagar lo que hemos hecho en las otras vidas y según vas aprendiendo vas haciendo bueno pues vas subiendo escalones que has pasado la vida y has seguido siendo un mamarracho y un hijo de tu madre o vuelves a nacer otra vez te reencarnas y vuelves a seguir tu tienda que vas subiendo perdaño y vas haciendo cosas buenas hasta que se te acabe tu tu penurria que tuvieras que cumplir y por eso el señor cuando se lleva que Dios me perdone pero yo tengo que decir cuando el señor se lleva a niños pequeñitos recién nacidos es porque esos niños ya cumplió su fase de vida y ya se quedan en el cielo para siempre y los pone el señor de angelitos que estarían a la vera de siempre seguimos con la tortilla que se me va a quemar os lo digo para que lo sepáis el que me quiera cree que me crea y el que no puede nada chico tortilla hecha la saco y echo la otra veis que la tengo ahí venga pues venga chico hecha la tortilla eh para esperar una amiguita que se enfríe un poquito y ya la envuelvo con papel alba y va para el trabajo de mi marido ahí para sus amigos chico ahí sigue el proceso ahora vamos dando una vueltecita aquí a poquito a poco lentamente que coa todos sus favores y con el huevo ya sabéis lo que le echéis tenéis que dejarlo que coa su sapo un besito dulia si estás viendo mi receta que me entretengo mucho con tus videitos de comida con tu receta de todo lo que pone me relaja me transmite paz porque tienes un corazón muy grande y eso se transmite cuando tú veas a las personas te los transmite eh así que igual que le pasa a mucha gente que me ve y le transmito cosas pues a mí me pasa igual con ella venga chicos me voy a dar vuelta pero para darle la vuelta hay que echar aquí un poquito aceite para que esto revales y no sé que pega la tortilla miren ahí va en proceso chicos en proceso 4 o 5 minutos a poquito a poco y ahí para que le pincho para cuando le de la vuelta se cuaja el huevo de dentro vale pues se va a cuajar de todas maneras pero así a lo mejor parece que va a tardar un poquito menos eh pero no tengo prisa ninguna por eso la hago a fuego lento para que tenga todo su sabor todo su jugo como la hace la gente que es tan buena los antiguos eh sin prisa la comida sin prisa sale más buena y con su chuchu como yo digo chicos trabajo finalizado última tortillita ahí reonda como la luna cayó en una llena cosquero buenas noches de martes vale y ahora voy a hacer porcelana a ver si si puedo la grabo vale porcelana fría hay porcelana fría en la que yo hago la sartén si puedo la grabo vale muy tarde ya son las las dos y media pero la voy a hacer para dejarla ahí preparadita venga los quiero que paséis buena noche me despido por si acaso no grabo más nada vale chicos perdonadme que no me acuerdo de cortar la tortilla para que la que veáis por dentro vale vamos a hacer un trozo y ahí va que no la corto bien chicos no la corto bien bueno quita mira hoy la veis eh mira que arte pues apuesta la tortillita eh hoy de cebollita y ajito eh y los huevos del campo eh besito para toda la gente que me quiere y también se la dedico a mi amiga Ana eh que va mañana a Málaga que tenga mucha suerte que llegue bien y que lo paséis de PM vale y acordarse de mi pedirle la biencita del Carmen por mi y por mi familia y por ustedes sobre todo por mi salud por mi futuro besito bueno chicos pues ahí va a probar mi niño la tortilla y aprueba la llave estaba muy buena despacito eh que te va a joder mi alma y a que sabe a cebolla y que más patata huevo y hay otra cosa que he probado ajito ajito y como está cuando la has saboreado que has pensado un riente muy buena venga pues chicos ahí está ahí os lo dejo venga un besito que paséis buena noche hasta mañana si Dios quiere buenos días chicos de martes hoy vamos a a desayunar tostada de bollito con tulipán para mí para mi niño y el cafelito para mi niño su comidita que tengáis un bonito martes cariño mío mira mira mis niños esperando el desayuno mi alma 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 ay alma está esperando el desayuno y esto para el niño voy a llamar que está dormido venga hasta ahora cariño bueno chicos ya lo tengo todo arreglado y he estado planchando después te lo pensé allí que no se vayan a quemar mis gatos me voy a poner esto que me lo compré el año pasado para llamarla que ya no me lo he puesto más largo hasta los pies me voy a poner esto está planchando las carzonas para mi marido el chaleco me gusta que lleve la rayita hecha y nada me voy a vestir ahora lo enseño ¿vale? es que quiero ir a comprar que le compre ya a mi niña dos carzonas negras de estas cortitas ¿no? de estas que se llevan ahora de algodón y voy a ir a comprarle algún chaleco a ver si voy a algún chaleco y le compro a ella y a mí ah mira aquí tengo las carzonas le voy a enseñar mira es del primar que fuimos ayer pero no pude grabar porque no quitan la música sí todos lados la musiquita ¿ves? ¿ves? de algodón ahí está dos que le he comprado ¿ves? igual y ahora le voy a comprar dos chalequitos para que se lo pueda cambiar y si las veo de otro color quizá le compré de otro color para que varíe porque me parece que tiene las mismas ¿ves? bueno pues venga me he visto y os lo enseño y ya me voy y perdonadme si no grabo una por allí porque es que no quitan la música mira chicos pues ya estoy me he recogido el pelo porque hace súper calor ¿eh? mirad ¿veis? hoy no me he maquillado ni nada de nada no tengo ganas son las 3 de la tarde con lo cual voy a ir a comprar y me vengo ¿eh? mirad estos los doños yo el año pasado me podía poner los zapatos negros pero bueno he visto estos estos mismos ¿eh? mira y ya está esto me he puesto hoy fresquita bueno que os quiero que muchos besitos ¿eh? venga ta hora